ostras este no es un mal fite tu wow tio que se esto no 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 va a fedear jajaja va a fedear dice pero un gancho na 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 ojo no blind ojo eh tengo gancho no jajaja 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 ojo eh jajaja ahora ya no se ha tiltado creo eh por que? ah pues ha pillado it's fine bro we win jajaja ya me se ha dado un hook lo suelta ahi sabes como si nada suelta el jaja te va a ayudar un tio donde va el mal fite a ganar la linea y te tengo que ayudar claro tio si eres un trozo de mierda hola tio pobrecito perdon eres un trozo de roca eso es mejor tio eso es mejor un trocillo de roca si quieres la verdad lo que hace se gasta media barra de mana pa pulear tio esta enfermo jajaja miralo tio bajo media de mana jajaja olo 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 tio tu 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 ayuda 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 wow better jungler better jungler ojo 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 eh se viene se viene a plaseado no? si si a plaseado tirado real ojo perfecto tu perfecto estamos OPs ehhh por favor Fiora puedes gankear jajaja 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 olo tu tio que es esto? jajaja 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 voy por el Jarvan tio jajaja 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 Tiene flash la Kai'Sa, es verdad, no me acordaba Flasheo también ¡Uh! ¡Madre mía, eh! Están ahí los ganchos rozando ¡Ojo! ¡Buah! Estoy yendo, eh Estoy yendo, baitea, baitea ¡Madre mía! ¡Madre mía, eh! ¡Cómo te la doy! ¡Cómo te la doy, tío! ¿Flaseo? Eh... Tiene flash aún ¡Ojo! ¿Ralentizado? ¿Clítico? Te ha metido un palizón, tú ¡Gancha, gancho! No tengo, no tengo maná, tío Me gasto media vida de media barra de maná Como el mal fit esa ¡Buah! ¡Damos la vuelta, eh! Saltamos con la... ¡Eee! ¡Go, go, go! No tienes maná, no tienes maná ¡Da igual, da igual! Le doy con la E ¡Vamos! ¡Eres tío! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Por esta, por esta! ¡Qué buena! ¡No tengo maná, eh! ¡No tengo maná! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Tú es un trolling! ¡Help, help! ¿16 de vida? ¡No! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Las caderas! ¡Soy main! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Eres main! ¡Eres main piara! ¡Eh! ¡Ojo! ¡Madre mía, tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me ha ganado la bot! ¡Oh! ¡Una, tú! ¿Qué cancha más falso, tú? ¡Vale, ahora! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me he farmeo esto y voy a bot otra vez! ¡No, güey! ¡Va, vete el jungler! ¡Estaba ahí, chaval! ¡Otra vez! ¡Qué dices! ¡Ese jungler win! ¡Qué dices! ¡Que haces ahí otra vez, tío! ¡Así no se puede, tío! ¡Wow! ¡El malpite muere! ¡El malpite muere encima, creo! ¡Nada, no muere, tío! ¡La barra de maná la ayudará! ¡Ojo! ¡Bien! ¡Alpite, bien! ¡Oye, campea bot, eh! ¡Esto tiene que ser risco! ¡Sí, sí, sí! ¡Wow, pero! ¡Qué animalada! ¡Estás troleando! ¡Qué flipas, la Lulu! ¡Oye, qué le pasa al Jarvan, tío! ¡En el campeo este! ¿Nivel 2? ¿Nivel 3? ¿Nivel 4? Bueno, si quieres, te doy las llaves de mi casa ¡Te doy 20 euros también! Bueno, tío, no sé. ¿Qué quieres? ¿Qué dices? ¿Pero por qué no se va a base el malpite, tío? ¿What? Está trolling. ¿Has visto el flash? No, no lo he visto. Esto ha sido una cosa súper rara. ¡Viva el 6Z! ¡Dios! ¡No le ha tirado la R, hola! ¡Mmm! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Lo matamos? ¡Bua, la Fueva está en medio! ¡Bua, la Fueva! ¿Vamos? ¡O está muerta! ¡No, no, no! ¡No se la mata, no la mata! Eres main Eres main Eres main Eres main Tio lol Ok, ok Eh, quiero diviar a este eh Ojo Ojo, ojo, ojo No, pero tiene la W Estoy yendo eh Ah, esta muerto Como abusa A ver si puedes ayudar a Kai'Sa tío, yo me tengo que ir para base Vale A ver O sea, no creo que se atreve a nadie Nah, no creo Antes la liaron bastante haciendo eso Oh, la Lulu la ha liado mucho En verdad Vamos eh Esta se gana Easy Ah, blitz gran tío Menos mal que te lo he dicho eh Ya, ya, ya has dicho Sácate un blitz y yo venga va, confiamos Jajaja Jajaja Roto tío En diamante 5 Jajaja Pues en verdad es diamante 3 esto eh, más o menos Diamante 3, diamante 4 Bueno, es lo mismo Bueno, en verdad si Hasta diamante 1 Y ni ahí Y ni ahí Ahora vuelvo a bot Ok, ok No sé si el Harvan va a estar aquí Porque estaban tirando ahí habilidades random Be careful Bah, ya me engancho tío, de verdad Que roto Me hace la loca de mierda Ojo Que buena Vaya loco La matamos, la matamos Doble kill para Harvan Nah, ni os rayes, que el Harvan me acaba de robar esto eh Bien Buena mi Harvan esta por aquí Vale, buena, buena No tiene flash ni heal el combo No No, el guarde te... A ver Porque va con Predator el Jarvan, lol Es verdad Es verdad Es verdad Mira, lo va a matar el Malphite, eh Lo va a matar ¿Qué haces con Predator? Está full trolling el carajo El Comao sigue funcionando Comao es que tiene muy poquita vida en fase de líneas O sea, es un campeón muy, muy, muy débil Demasiado débil, realmente Puto Jarvan troll de mierda, tío ¿Qué hace? ¿Qué es eso? ¿Estás escuchando eso? ¿Qué es eso, tú? ¿Harry Potter o algo? Dios, qué miedo, tío O sea, la calle está oscura si te escucha eso, ¿sabes? Me va a venir a matar o algo, tú Go, go, go Go, go, go No tenía ulti Para abajo que tengo flash, tú le doy el blue a la Llorona Bueno, quiero pegarme, eh En plan, no en stop Ya ves, es que vas súper bien en bot, tío Jarvan bot, Jarvan bot Ah, yo creo que lo matáis Ah, sí ¡Tú, tío! ¡Déjame en paz! ¿Vamos? ¿Qué hay, amigo? ¿Qué es esta FK, gente? ¿A FK? Sí, no sé, se le ha caído la conexión o algo Habrá tilteado ¿Qué va? ¿Por qué? No sé Pues le he dado una kill, ha dicho Buah, esto no sé de pasarme, eh Voy a irme a FK Podríamos haberla diveado Sí, pero bueno No sé Voy a irme a otro lugar Estoy vendo Vendo, vendo, vengo Vente, vente Vente, vente A ver qué hago Vendrá WARD Nada, no creo No debería Está ahí Tírame, eh Que va, tío Full guarro, tío Atento No me mata, no me mata No me mata, tío, ni de coña Full guarrillo El gordete Me lo quería robar, el gordete Me lo quería robar, el gordete Que flipas, tío Hostia, los deberes Ojo El warbook Pero, tío, ¿cuánta cosa tiene? Este champ Va con exhaust con Lulu, tío, me está dando algo Venga ¿Por qué va con exhaust con Lulu? No sé A 0,5 Está full troll, eh La Lur-chan, gente 0,5,3 Se compra el Forbidden Idol Mira, 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 mira Ojo Qué rico Qué riquín Qué risa, tío Qué diferencia, ¿no? De medios O sea, dos niveles 50 de farmeo Una locura ¿De jungla, qué? No Jaya ¿De jungla? Bueno, nos ha campeado un poco en botes Eso nos campe, eso sí Bueno, un poco de todo Qué buena Qué buena, chavales Fácil, diamante, tío Diamante Diamanco Eso lo dicen en Lazy Lam, tío Dicen diamante, diamanco O sea Me parto Tienes diamanco 3 Y tú no ves nada, tío Literal Cuidado, Jarvan, eh No, ha seguido por el otro lado La policía ha llegado Buah, de polis Buah, tío Se han liado, parda, eh Tío, no han liado, sí Buah No te flan Bueno, gente, un placer Corre, corre No, ni correr ni leches Ni correr ni leches, ¿sabes? La policía ha llegado Joder, no hay jungla Poggers, diamanco 2 Al Drake, tío Buah, le saco dos niveles ahora Le le echan Y yo al Jarbon Al Jarbon No vuelves cara abajo, tío No se van Están cagaos Están cagaísimos Uy, la Kaisa, tú Qué buen flash Qué buena la Kaisa Está pasando Algo No mucho, la verdad Hostias No, tío La Lulu Qué zorra La Lulu, tío Me ha tirado la mierda Del polymorph Ayuda, ayuda Ayuda, por favor Ostras Buah, one shot Vale, no, ha fallado la R ¿What? Buah No Buah, estás muerta, amigo Vaya, inteada, tío Ya, tío Me ha liado ahí mucho Con la Ute Pues este Lulu Me lo voy a quedar ¡Lol! ¡Mete, Uchi! ¡No! ¡No! El malfite se pasea Que flipas, eh Ha desaparecido La E justo, tío ¿Really? El malfite se pasea, tú El malfite Está smurf Está smurfing La roca, tío Te está partiendo la cara La Lulu full trolling Sí, tío Sí, va a ser que sea Hemos baiteado ahí Bien, pero Fallé la última Q, tío Qué saco Aún no había puesto el C Que por cierto Oye, cuando le tiré la Uti A la Oriana No me acordé de dárselo Ojo, eh Estamos dando muchas kills Ojete Van a mid, eh Todos Sí, sí, van todos a mid Mira, vienen estos Se van todos, tú Seguimos en medio O que sí, ¿no? Uh, no tiene TP En verdad, eh Uf, puede ser una liada Friendo por detrás, eh Nice No me he curado Mátalo Nice Nice Fioreta Fioreta ¿Qué es eso, tío? Está close, eh Muchas gracias A todos los que confiáis en mí Con la fibra junga Eh, GG Ha estado bien, ha estado bien Ha estado risas Que es lo importante Full risas Full risillas, tío ¿Sí o no? Sí Buen blitzcrank Buen blitzcrank Ha estado bien, tío ¿Cuántos puntos me dan? Más 17 Qué rico No está mal GG Full plate No está mal